Fue entre 1926 y 1932 cuando realizó gran cantidad de su obra. De esta destacan sus masken portraits. Se tratan de autorretratos en los que Sebeste maquillaba de manera intencionada para crear una imagen o un personaje. Es en especial por estas fotografías que se lo considera una pionera del retrato fotográfico y de la fotografía experimental, anticipándose casi 50 años a lo que posteriormente artistas como Cindy Sherman tratarían. Destacó también por su percepción y sensibilidad por la arquitectura y por su experimentación con el negativo y positivo. Sus autorretratos sucedieron de manera espontánea, en momentos en los que ella misma afirmaba que se aburría y, por tanto, buscaba matar el tiempo. Se ve que la mayoría de sus amigos y compañeros no eran buenos modelos, razón por la que empezó a hacerse fotografías a ella misma. La fotografía de sus personajes femeninos se diferencia de la de sus compañeros hombres porque ésta no buscaba representar el imaginario de la nueva mujer de los años 20 que aparecía en revistas y propaganda. Gertrude pone a prueba la existencia de esa mujer autorrealizada, que fue prometida por la sociedad, pero que se relegó detrás de un telón, en un taller de textiles. ¡Gracias!